Si alguien ha sido parte de esta casa, es esta persona, porque en realidad todo esto ha sido parte de nuestra casa de la escenografía durante tanto tiempo. Yo ese, terminé el programa, yo me lo llevo a mi casa. ¿Cómo no? Te lo regalás. Pero por supuesto. Lo dijiste en cámara. Por supuesto. Luis Gervasoni, ustedes saben que es un artista, un amigo de esta casa, que es cierto que ha sido parte con su arte de todos los programas de este año y de otros años también. Preguntarte cómo estás terminando este año. Muy bien, muy bien. Muy bien. Con mucho trabajo, como siempre. Y bueno, dando clases, trabajando en el taller. Bueno, cada tanto en una exposición. Así que... La gente se engancha con las clases, seguís dando clases, la gente va, aprende. Sí, sí. Recordame cómo es la historia esa, porque hay gente que después me preguntó, che, había un muchacho que hablaba y dije, yo no me acordaba, los horarios y todo eso. Contame. Sí, tengo varios talleres en varios lugares. Bueno, me pueden consultar, me buscan por internet, me van a encontrar. Entonces ponen Luis Gervasoni, me googlean y ya está. Pero las edades, ¿cierto? Porque hay gente que por ahí no sabe si yo no puedo. Desde los 13 años en adelante, adolescente y adulto, no tiene límite de edad. Cualquiera puede venir. Desde cero, por supuesto. Bien, y el tema exposiciones y ventas, ¿cómo está eso? ¿Cómo ha sido un año? Sabemos que el tema arte siempre es difícil. No, el año ha sido duro, últimamente mejoró un poquito, en estos dos últimos meses necesitó moverse un poquito. Pero las ventas son siempre difíciles. Vender es difícil. Pero, bueno, entre la docencia y algo que por ahí sale, siempre... Bueno, no esperes vender ese porque ese me lo llevo yo. ¿Tus deseos para el próximo año? No, simplemente trabajo para todo, que este país que, bueno, empecemos a caminar todos juntos. Y, bueno, nada, un deseo de felicidad y de trabajo y de salud para todos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias al programa. Yo le voy a buscar a Lorenzo. Venga, Lorenzo, venga. Vení, Lorenzo. Lorenzo, saben... Bueno, estuvo con nosotros en el programa anterior. Saben que es nuestro gasista y electricista matriculado. Nuestro hombre de consulta para un montón de cuestiones. ¿Cómo estás terminando el año? Muy bien, muy bien. Realmente, como todo... Muy cansado, se te nota. Destruido. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, sí. Sí, sí. Mucho trabajo y, bueno, esperando que lleguen las vacaciones. Dejar a todos conformes. Y, bueno, vamos a ver qué nos depara el año que viene. Recordáme los consejos para la gente que se está por ir de vacaciones. Algunos consejitos con respecto al tema gas, electricidad. Bueno, que cierren las llaves de paso cuando se van de vacaciones. Bueno, que dejen todo en condiciones. Y, bueno, eso sería más o menos el tema. Y aquellas personas que no se van de vacaciones, por ejemplo, por algún motivo deciden quedarse. ¿No sería a veces una buena opción llamar a alguien que sepa para que revise un poquito la instalación eléctrica, la instalación de gas? Sí, 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 sí. Hacer un control periódico, eso era lo ideal, ¿no es cierto? Hacer un control periódico, si no, digo, por un amigo mío, no por mí. Un amigo mío. Si no, digamos, si está todo correcto, las válvulas, si están correctas, como tienen que estar. Exacto, si funciona el disyuntor en la casa, todo ese tipo de cosas. Todavía seguís viendo muchas irregularidades, ¿no? Ah, eso sí, siempre, 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 me encontrás con cada cosa. ¿Tus deseos para el próximo año? Que nos encuentre con trabajo, unidos y que tenemos para adelante, porque en realidad nos merecemos un país mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a, ahora sí ya estamos terminando, estamos sobre el final de este programa especial, obviamente, últimos minutos de este programa de este año para nosotros. Así que vamos a compartir, así ordenamos un poquito de paso acá, un poquito de Casa Fuad, una exposición muy linda, de un lugar, un ambiente muy lindo. Y después hacemos un brindis, obviamente, entre todos. Así que no se vayan, dale. Somos del espacio número 15, hicimos una intervención en el balcón. Somos Ariel Oliva y Luz Dinucci, del estudio Dinucci Paisajismo. Nosotros recibimos una beca por parte de Casa Fuad que nos otorgó este espacio y la idea era contrastar los tiempos antiguos con lo moderno y combinar las líneas curvas de la casa y de las rejas enmarcadas en líneas absolutamente rectas y minimalistas de la macetería. Y por otro lado, dado que el balcón no iba a tener circulación, generar puntos focales. Entonces, con los huecos de las macetas, enmarcar un pedazo específico de la baranda. Por otro lado, también se trabajó mucho el tema de los contrastes entre lo que son los follajes de las plantas y el color liso de las macetas. Se eligieron tres especies distintas. Dos en las puntas, que son los azareros enanos, que son blancas y verdes, para que fuesen menos contrastantes, porque la idea era generar más que nada en los balcones de las puntas un fondo blanco para la reja, para que se vea desde la calle. Y sí, en el balcón principal se trabajó con un follaje más oscuro, que se viera bien desde adentro. Sobre todo durante el día que el sol pega desde frente, entonces genera bien un contraste de formas. Así que bueno, esa fue nuestra intervención. La verdad es que el espacio era muy pequeño y fue un desafío, pero creemos haber logrado un buen proyecto. Y hasta el momento hemos tenido buenas respuestas y estamos más que contentos de poder participar con el honor de que FOA nos haya llamado para realizar el espacio. Bueno, estamos sobre nuestro final, 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 final y que nos vamos. Pero bueno, queríamos hacer un brindis entre todos los que participaron de estos dos programas en realidad, que hemos grabado, son los últimos programas del año. Y agradecerles, obviamente a todos, por haber sido parte de esta casa durante mucho tiempo, a los más nuevos, a los más viejitos, a todos, porque hacen que este programa pueda estar al aire. Cuando dije viejito, me refería a vos. Sí, ya me di cuenta. Siempre tenés que decir algo al final. Para el brindis final yo no voy a decir las palabras, porque el especialista en brindis es Marito. ¿Por qué vas a brindar? ¿Por qué vamos a brindar? Mirá, no se me ocurría otra cosa en este momento, momentos tan difíciles que hemos estado pasando. Esperanzadores, porque tenemos mucha esperanza. Todos, todos los que estamos acá tenemos esperanza en el futuro. Y creo que la mayor esperanza que tenemos son los que tenemos más cerca, que es nuestra familia. Pensemos en la familia y a través de la familia seamos mejores nosotros para poder exigir que los demás sean mejores. Pero primero, querido amigo, tenemos que ser mejores nosotros. Así que yo brindo por eso, para que seamos mejores nosotros, mejores con nuestra familia y mejoremos el futuro de todos. Salud a todos. Y saludos a ustedes, queridos amigos, queridos televidentes. Gracias, hasta el próximo año. Muchas felicidades. Y bueno, seguirá nuestra casa, así que nos volvemos a encontrar siempre en el aire de Canal 13. Salud a todos. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.